No hay un día que no te como, no hay un día que no te pienso Sigue siendo tú mi son, en el frío de este diciembre ¿Dónde estás? Estoy vuelto loco, más te quiero buscar Bates somos gangsters, no aprendimos a amar Bates somos gangsters, yo soy de verdad Las 21 apps que me quieren matar Acá me tiene el light pop, no woman, no cry Cada vez que te veo más me siento so high Cada vez que te veo más me siento so high Me siento el niño favorito de Dios en tus brazos My baby, you look your fashion Perdido en el amor, tu mirada y espacio Como que aceleres todo pero rígate despacio Sos fuego mami, sos arte Vamos a estar en casa baby, me encanta esperarte Y sentir que nos amamos como novios Pero también nos comemos como amantes Oh shit, ya me siento en peligro No quiero verte, quiero vida contigo Me coquetea como si soy su amigo De alma libre pero su cuerpo es mío Dame la mano, no te traje pa' sufrir Bates somos gangsters, no aprendimos a amar Bates somos gangsters, yo soy de verdad Las 21 apps que me quieren matar Acá me tiene el light pop, no woman, no cry Cada vez que te veo más me siento so high Cada vez que te veo más me siento so high Bates somos gangsters, yo soy de verdad Oh.